Ok, no quería hablar de nada de este tema, ni de ningún otro Sin embargo, han estado rondando muchos chismes sobre mi persona aquí en redes sociales Papi Kuno fue arrestado en París Tras incumplir normas para hacer un TikTok ¿Qué onda chavos, cómo están? Bienvenidos de nuevo a Papersheet Papi Kuno fue arrestado en París Por andar mandando mensajes sucios a un modelo hombre Y por no tener permiso de que salga la torre Eiffel iluminada en sus TikToks Mis chavos, no es la primera vez que nuestro dios, Papi Kuno Nos ha deleitado con su presencia en nuestro bello y humilde canal Digo, solamente es la celebridad de artista más reconocida en toda Latinoamérica Sabido Y la última vez que se manifestó entre nosotros dos mortales Fue para decirnos que hasta el dios Kuno Se le olvida la monstruosidad de papacito que es Yo no sabía que era lo que estaba sucediendo Porque de hecho yo estaba en Nueva York y dije ¿Qué hago acá? Entonces en eso mi equipo me dijo Eres Kuno Se me olvida de repente la monstruosidad que soy Entonces de ahí en adelante todo bien Por supuesto que lo eres Kuno Nomás mira cómo nos pones a temblar de cringe y gastritis Perdón De amor y admiración Que se perdieron cuando fuiste a profanar el tan respetado monumento Que ha subido ligeramente el engagement de cualquier influencer que visita París La torre Eiffel Al grabar un TikTok bailando el 4K El emblemático paso de Kuno Como te atreves a hacer lo mismo que hace cualquier whitezican que visita París Punto menos para París ¿Qué? Si les estamos haciendo un parote Se sabe que Kuno tiene el poder de subir una historia Y acto siguiente Presionar un modelo influencer Para que lo acompañe en su travesía europea a cambio de delicioso ¿Por qué borraste los mensajes, crack? ¿Te avergüenza haberme ofrecido ir a París? ¿Para que te lo haga rico rico? ¿O solo no pudiste controlar una vez más? Tu Narcisismo Ignorancia Y estar compartiendo cada jalada que hace Kuno ¿Por qué nos da para la papa? ¿Será lo que estaremos viendo a lo largo del video? ¡Vamos a empezar! Mis chavos Espero perdonen lo que estoy a punto de hacer Pero tienen que entender que Kuno es una superestrella Por lo menos desde que sacó su primer sencillo Que es la pesadilla de cualquier hetero inseguro Tal vez no Estoy vomitando por el estrés y ansiedad de la vida adulta Mezclada con existencialismo, mis chavos Por favor no vayas a pensar que es por ti, papi Kuno No es como que una voz desafinada que ni el autotune pudo salvar Te pudiese provocar malestar físico Eso nunca sucede Pero puede que si les pusiera No lo sé Un baile de Kuno enseñando el sin esquinas a niños y a niñas Puede que cierren esta ventana Y se saquen los ojos con una cuchara para bebés Porque es con la que menos duele Obvio Muy bien mis chavos Por aguantar como el Kuno traumó a todas esas familias Que solo querían pasar un sobrevalorado día en el Disney de París Pero ni esos pobres niños que crecerán con la vil mentira De que existe el amor eterno y a primera vista Les tocará ver Lo que estoy a punto de mostrarles Mis queridos y mejores guerreros Porque si la pobre gente trabajadora de París Presenció las pompitas al aire de Kuno Al ritmo de la canción de Anita Ustedes también sufrirán ¿Están listos? Creo que tendremos que ir a un pequeño corte Y regresamos Una disculpa Mi doctor ya me había advertido que tenía que bajarle al cringe Y censurar las pompitas de Kuno Porque si no, no podría monetizar O se me iba a reventar la úlcera que ni mil riopanes Pueden calmar Tocando para mi ropa Estamos viendo cosas muy turbias Nada, estamos viendo cosas muy duras Necesito el riopan No olviden seguirme en Twitch Donde reaccionamos a los influencers más deleznables del internet Al Rob cuidando su gastritis Y regalamos gorros anti-whites y cansalo largo del en vivo De lunes a jueves de 9 de la noche Hasta media noche Excepto hoy miércoles Porque iré al cine Pero nos vemos el jueves No se lo pierdan O terminarán bailando en frente de la Torre Eiffel de noche Lo cual está estrictamente prohibido Ya que las luces de la Torre Eiffel tienen derechos de autor Justamente por este super TikTok Fue que nuestro papi Kuno fue arrestado en París Y casi se nos va a la cárcel ¡Ay no! Dios mío, ave purísima Que nuestro Padre Santo se lleve a todos esos cadáveres del desierto de Sonora Pero nuestro papi Kuno no, por favor, te lo suplico ¡A callar señora Mocha! Que esto ya sucedió y es un super hecho Según la página Music Mundial Que obvio cubrió el arresto de Kuno Porque es todo un artista Nos comenta que Kuno fue arrestado en París Tras incumplir normas para hacer un TikTok Con una foto de Kuno no estando en París El popular y polémico TikToker mexicano Pasó un amargo momento en su visita a París Francia ¡Y yo pensando en París, Texas! Gracias por aclarar Music Mundial Ya que fue detenido por las autoridades de ese país ¿Cuáles fueron las razones? El rey de TikTok Fue arrestado por la policía de París Al tratar de hacer TikTok en parte no permitida En la Torre Eiffel ¡Escucharon bien mis chavos! Al tratar de hacer TikTok Kuno mal Kuno en zona nono Kuno menos punto Kuno E Ya que en ese país Incumplir las normas dentro de este monumento Se pagan con cárcel Creo que hay que despedir al Cro-Mañón Que escribió este artículo ¿O no, Music Mundial? Casi no parece una mala traducción De inglés a español en Google A pesar de que fue arrestado Las autoridades liberaron a Kuno En cuestión de minutos No sin antes hacerle una advertencia De que en la segunda oportunidad No iba a ser perdonado Y quedaría durante varios días Tras las rejas Pues que buen pedo las autoridades parisinas Deteniendo a la estrella internacional Papi Kuno Salvándola de los incontables paparazzis Que la rodeaban en ese momento Dejándolo ir con una sola advertencia Y todavía dejando que grabaran dos TikToks más Que igual si pudieron observar a Rivita Y otro artículo con un link Donde Kuno fue acusado por chantaje Y acoso a otros hombres Pero ahorita llegamos a ese error garrafal Del urgido Kuno Todo lo anterior se confirmó En las redes sociales de Kuno Donde claramente dijo Haber estado triste Y asustado por la posibilidad De ir a la cárcel Quiero llorar Yo solo quiero regresar a casa Punto menos para Kuno Esto es sin llorar papacito Más porque a pesar de que te fuiste De loquillo a París con tu novio Decidiste mandarle mensajitos A otros hombres Para que se dieran sus jugosos Y jóvenes cuerpos llenos de colágeno A cambio de una pizca de la fama ilimitada De papi Kuno Mira sabes que No soy tan mamón Entonces vamos a hacer algo Nos vamos todos a París Te pegamos en la pisa Y ya Y tú invitas Porque aquí anda viendo Estas mamadas Pinche perro desgraciado Ay Pero que agresivo muchacho Pero que les digo El fenómeno Kuno Se quiso pasar de listo Con un modelo de Instagram Yo les pregunto aquí ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues seguirle quitando puntos Y amenazándolo físicamente Claro Así que Déjame un like Si crees que papi Kuno Se pasó de listo en París Por grabar TikToks prohibidos Y por estar molestando A un hombrecito Que solo busca atención Y déjame un dislike Si eres tío Un momento paper sheet Siento que has estado Muy hater a lo largo De todo este video Y atacando a Kuno Solo por ser Kuno Puede ser Puede ser Pero que pasaría Si les dijera Que fue con toda la intención Y que les he estado mintiendo Todo este tiempo Déjame te explico Pequeño y manipulable Capital humano Por si no se habían dado cuenta La nota más popular Que habló Sobre el supuesto arresto de Kuno Tiene muchísimos errores De gramática Y ningún tipo de evidencia Que compruebe Que el papi Kuno Fue arrestado en París Pero ahí fueron Todos los otros medios Super profesionales Y serios Como Telehit TV Azteca Y el poderosísimo Diario de Yucatán A decir que el propio Kuno Hablado de esta experiencia En sus propias redes sociales Donde reveló Que por un momento Si pensó Que pasaría varios días En la cárcel Hmm Me pregunto ¿Cuál será la super evidencia Que compruebe Que Kuno Habló de esto En sus redes sociales? Por supuesto Que un posto de Kuno Dice que logró Todos sus sueños Y un artículo Allá bajito Que dice que Kuno Necesita una limpia Es más que suficiente Para probar Que Kuno Se sigue humillando Internacionalmente Punto menos Para Yucatán A mí se me hace Que todo esto Son puras Patrañas Creo que todo esto Es falso O sea porque Si realmente Kuno Hubiera hecho Alguna publicación O algún video De que lo arrestaron En París De que tuvo Un mal momento Sería bien fácil De encontrar Porque sinceramente El internet No perdona Nada Y más si se trata Sobre Kuno Obviamente iba a estar En todos lados Es correcto papi Sergio Que nos vino a iluminar Con toda su humildad Tampoco es como Que la princesa Kuno Tendría todo un equipo De paparazzis Siguiéndolo Por todo París Pero de plano Ni una sola foto Que compruebe Que estaba esposado No lo sé Rick Parece falso No es por defender Al rey de Tik Tok Papi Kuno Pero concuerdo con Sergio O sea si les escupió En la cara A todos los que lo criticaron Por ir al New York Fashion Week Restregándoles en la cara Que no saben inglés Y mucho menos Una visa En detener Mi más sincera Y directa opinión Es que espero Algún día ustedes También cumplan Sus sueños Y sus metas Y que estoy seguro Que más del 80% De la gente Que me está tirando Hate por la Nueva York Es gente que ni visa Ha de tener Ni inglés ha de hablar Que se anduvo Cobrando saludos Por 1200 pesos Porque en ese entonces No sabía Cómo generar ingresos De sus redes sociales Por lo que terminó Ordeñando esas vacas Borregas de la clase baja Que los siguen Para completar La renta del mes Y para darse Sus vestidos Valenciaga Fendi Y otras marcas Que solo te la meten Porque son las marcas Que usan Otros famosos Y el chiste Viene en Uber Lo va a traer Tu mamá Porque mi risa No llegó No va a llegar No viene en camino Ok Kuno Como que no le gusta Que se lo estemos recordando Y sí También confesó Que desde chiquito Solo le interesaba La fama Y el dinero Sin ser un músico Una pizca de talento Pero él tiene Su propia definición De ser un artista Artista Ay ¿Dónde estaba Lo que yo le había leído? Quedé como pendeja Ah acá está Ajá Un artista puede definirse También extraoficialmente Como una persona Que se expresa A sí mismo A través de un medio Y que he hecho yo Desde el día uno Hasta la fecha En todas mis redes sociales Ser yo mismo ¿De acuerdo? Eso es un artista Definitivamente eres todo Un artista Papi Kuno Por lo mismo Siempre que andas Abriendo la boca Para denigrar A tu humilde audiencia Te vuelves tendencia En Twitter Si no mal recuerdo Cada vez que yo digo Algo o hago algo Tengo un alto Una alta atención De un gran público Así sea hate mi gente Somos tendencia En Twitter O sea Pero tiene razón Kuno se tira un pedo Y la mochedumbre Habla de él Y podría seguir Recapitulando Todos los mayores eventos Del origen De la mayor celebridad Y artista Kuno Pero para eso Ya había hecho un video Y así evitamos Que un programa De popo shit Dominicano Nos quiera bajar el video En esta ocasión El señor Kuno No hizo nada malo Y fue víctima De los miserables Que necesitan Andar calumniando Y mintiendo Sobre figuras públicas Para poder comer Y seguir pagando Ese arte japonés Para esas solitarias Noches con Manuela O no mi galera Porque con este Youtuber de crítica Que necesita Esconder su identidad En un patético intento De ser el Batman De las redes sociales Fue que me enteré Del super arresto De Kuno Cuestión que Kuno Fue a París Con esa gente Y casi se lo llevan Preso por hacer Tik Tok Perreando en la Torre Eiffel Lamentablemente Lo soltaron Porque ni en la cárcel Lo aguantaron Obvio que cuando vi Que el increíble galera Y el papacito Sergio Adé Anunciaron que Kuno La volvió a cajetear Mi sueño de emancipación Empezó a vibrar alto Y acompañado De un cálido abrazo Me dijo Tranquilo hijo mío Que este mes No dormiremos En la calle Hasta que me puse A investigar Durante una hora Para darme cuenta Que todo era mentira Y que un chico niño Que no da la cara Por poner un gameplay De fondo Me hizo trabajar A low way Durante mi sábado De llorar Mientras veo Attack on Titan Con mi soledad Punto menos Para la cobarde galera Estos son los videos Estos son los videos Que más detesto hacer Porque a diferencia De los otros videos Son casos interesantes Que nos pueden dejar Alguna que otra enseñanza Pero hablar de este Espesimen anormal Tonto de la vida Les juro que No puedo No puedo Me entran ganas de llorar Ahora el poco inseguro Galera está en Youtube Para dejarnos enseñanzas En la fábula De ser un miserable Mentiroso Que vive del chisme Pero claro Fue imposible Dejar pasar este chismecito Rico Para calumniar Al Kuno Por más views Pero esto no fue Lo peor que hizo Kuno Sino que Kuno Mientras estaba en París Le mandaba muchos mensajes A un instagramer fitness Invitándolo a tener Relaciones con él A cambio de viajes Promoción en Instagram Y mucha plata Además ¿Qué es eso De intentar Tener relaciones Con alguien A cambio de plata Viajes y promoción En Instagram Kuno piensa Que todo el mundo Es como él Que se lo puede comprar Wow Con que la única evidencia En todo el universo De Twitter Fue una sola historia Con la recapitulación De los supuestos mensajes Que Kuno Le mandó a un modelo De Instagram Yo creo que si Kuno Tuviese pedido El anacleto A cambio de fama Tendrías un poquito Más de evidencia ¿No? Pero quién sabe Puede que en efecto Kuno haya sido De la Gaber Y buscó el delicioso De la peor manera posible Pero con las diminutas Pruebas del momento Que aparte son De hace más de una semana Y que no te andan Metiendo a la cárcel Por grabar la Torre Eiffel De noche Todo este escándalo Recae en chisme Y si ya andamos De víboras Querida galera De una vez Saquemos un error Que el Papi Kuno Cometió Hace más de tres años Para terminarlo De funar ¿No? Y hablando de hacer Las cosas mal En sus TikToks Hace un tiempito Hacía apología A la violencia Y a los abusos sexuales Así que literalmente Es súper hipócrita Y tiene un sentido Del humor de mierda Súper relevantes Estos errores del pasado ¿Verdad niño Que se esconde Con un gameplay De Fortnite de fondo? Es muy sencillo Manipular la imagen De una persona Mis chavos Como yo Al principio de este video Como el compita galera Que al parecer Solo le llegó el chisme Y decidió aventarse Por la renta del mes Sin tener un solo dedo de frente Para darse cuenta Que estas páginas Estuvieron vendiendo humo Porque están desesperadas Por esos clics Para poder comer Como tú galerita Que se te olvidó La responsabilidad Que tienes como influencer Y comunicador sin cara De poder influenciar El pensamiento De tus seguidores Sobre todo Cuando se trata De la imagen De alguien más Pero también entiendan Que no es bueno Crear notas En donde comprometas Demasiado la imagen Pública De una persona Tan solo Porque sí Porque quieres visitas Quieres likes Y más que nada Sin ninguna prueba verdadera Pero si no ¿Cómo seguiré siendo relevante Mi Sergio? Y olvidando las sabias palabras Del tío Ben Como el white chicken De la semana pasada Cuidado con los influencers Que manipulan a su audiencia Por su propio beneficio Duden siempre De sus más confiables héroes Inclusive de mí Mis chavos Yo fui El falso escándalo de Kuno Y la pérdida De la credibilidad De la galera En fin Esto es Kuno Un ser sin talento Egocéntrico Y manipulador Y priorit Yo Yo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.